Música Trabajan en limpieza para que los visitantes a la paraferia tengan una buena impresión de Jalapa Si lo dio a conocer Walter Carías encargado de parques y calzadas de la Municipalidad de Jalapa Realmente pues estamos trabajando lo que es son las entradas a Jalapa Y preparándonos para la feria septembrina Pues queremos tener lo más limpio y lo más bonito posible para la gente que nos necesita ¿Cuántas personas están participando en la limpieza ahorita? Porque se han unido también los de la empresa eléctrica municipal en su momento Si, nosotros en su momento pedimos colaboración a distintas direcciones y empresas de la Municipalidad Para que nos colaboraran con la limpieza y el ornato de Jalapa Y pues claro ellos nos apoyaron totalmente Pues ya casi sacamos las entradas y no nos he dado tiempo de poderlas tener como deseamos ¿Cuántas personas más o menos también han estado trabajando? Lo que es el tren de aseo tenemos 40 personas trabajando perennemente Pero el día viernes pues tuvimos aproximadamente unas 150 personas por allá ¿Algo que les haga falta aún para ya para esperar las fiestas septembrinas? Que ahorita actualmente pues ya solo lo que es la calzada Terminar de rodar los vientos Que es 1.6 kilómetros Lleva bastante tiempo Pero ya esperamos que el jueves ya esté totalmente listo Y lo que es la entrada La entrada por la calzada también al deporte Que ahí tenemos también algunos vientos Que esta semana también esperamos que el jueves ya esté listo Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net